El y su maestro de deporte se acercaron a mi con una solicitud, haciendo la petición para su equipo de fútbol, pidiendo unos uniformes y unos material deportivo, balones de voleibol y balones de fútbol y pues que madre no quisiera quedarle bien, darle una buena cara a sus hijos, una buena enseñanza. Y pues yo como política, como regidora, gustosa de que mi hijo tenga esas intenciones y esos atrevimientos de poder llegar a una instancia y poder pedir pues algo para necesidad, algo para bien, algo para hacer deporte, algo para estar sano. Y pues aquí estamos, haciendo entrega de unos uniformes, de unos balones de fútbol y unos balones de voleibol. Y siempre en mi oficina ahí estamos atendiendo solicitudes, no es la única solicitud que he atendido por el día de hoy. Hemos estado apoyando a boxeadores con caretas, con lo que se pueda. Hemos apoyado también, apoyado una secundaria del Carrizo con material deportivo, iban balones de fútbol, de básquetbol, algunas redes. Pues hemos estado trabajando. Yo pido que jóvenes o cualquier ciudadano que tenga algún interés en el deporte o cualquier otra situación que su servidora les pueda apoyar, pues ahí estamos. ¡Gracias!